La luna es una trampa para atrapar extraterrestres. Algunos científicos dicen que nuestro satélite, la luna, actúa como una red para atrapar objetos interestelares y hasta vida extraterrestre. Se dice que si existen extraterrestres, la luna puede ser el mejor lugar para buscar pruebas de su existencia. Según el artículo para Scientific American, el astrofísico Abraham Lloyd de la Universidad de Harvard describe a la luna como una red de pesca que podría capturar los objetos interestelares que potencialmente albergan posibles restos de vida de estos seres. La idea es considerar la superficie de la luna como una red de pesca para los objetos interestelares recolectados a lo largo del tiempo. Menciona Lloyd, de igual manera agregó que algunos de los objetos interestelares podrían haberse originado en entornos habitables alrededor de otras estrellas y podrían haber entregado aminoácidos, los componentes básicos de la vida. Según el astrofísico, la gigante estrella es el lugar ideal para buscar signos de vida extraterrestre porque está geológicamente inactiva. Esto significa que probablemente la superficie conservó las pistas atraídas por asteroides y otras fuentes en lugar de enterrarlas bajo la superficie. En la tierra el volcanismo activo sobre los cráteres de impacto y altera el material atraído por los meteoritos, sirviendo como un buzo de correo natural. La superficie luna recogió todos los objetos importantes durante los últimos millones de años. Dice Lloyd, si bien la mayoría de los cráteres de la luna, probablemente fueron causados por objetos del interior del sistema solar. Los objetos del espacio interestelar también pueden llegar al vecindario solar. De hecho, en el 2017, los científicos descubrieron que el sistema solar recibió una visita por parte del objeto misterioso, al que llamaron Oumumua. Lo extraño de este visitante es que se parecía tanto a un cometa como a un asteroide. De hecho, se dijo que Oumumua podría ser una pieza perdida de tecnología alienígena avanzada. El astrofísico mencionó que los objetos como estos presagian suciedad extraterrestre en la luna, y estudiarlos puede ayudar a informar cuántos desechos interestelares se encuentran en la superficie. Por otra parte, se planteó la posibilidad de que hubiera microfósiles de vida extraña extinta, los cuales están acechando la luna, ya que se han encontrado meteoritos de hasta 3.400 millones de años en la Tierra, pero está más entusiasmado con la posibilidad de encontrar restos de tecnología alienígena. Según el hombre, esto serviría como una carta de una civilización de seres extraños que dice, existimos, sin revisar nuestro buzón. Nunca sabríamos que llegó un mensaje así. Como dice Loib, la luna podría contener miles o millones de rastros de objetos interestelares acumulados a lo largo del tiempo, e incluso podría existir señales de vida extraterrestre, llegada de otras partes de la galaxia. Y por ser la luna un territorio que no ha cambiado mucho y que no ha sido afectado por el paso de tiempo, sería mucho más fácil hallarlos por futuras misiones espaciales. La luna podría tener la respuesta a largo misterio. Parece que cada vez estamos más cerca de encontrar respuestas, aunque si bien, esto es solo una teoría de lo que se puede encontrar en la luna.